Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cuelde los años, mi cuerpo enfía Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante a arranar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a arranar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la aurora llena de goce Más cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a arranar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la aurora llena de goce Más cuando llegue la aurora llena de goce Más cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Más cuando llegue la aurora llena de goce Sonando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio ¡Suscríbete al canal!